Nosotros tuvimos durante toda la mañana, bueno en todos los noticieros, el caso de este chico que casi, bueno, mata dos policías porque estuvo a un, diría que a tres centímetros de lograrlo, apretaba tres centímetros más el acelerador y lo podía lograr. Quedó en libertad el joven que atropelló a los policías, este chico se llama Lautaro Ordóñez, seguiré imputado por resistencia a la autoridad y lesiones, así lo dispuso la fiscal Copelo, no modificó, ayer habló con nosotros bien temprano en primicia y nos daba esta misma calificación, es decir, que no la modificó a pesar del aporte que hizo el testigo. Nosotros ayer hablamos con un testigo que fue y declaró también lo mismo que dijo acá, que según el aporte del testigo aceleró de manera un poco más fuerte que lo que reflejaba la cámara, lo que podría haber puesto en riesgo de vida a los policías. Hay un detalle que me parece no se vio reflejado ni, al menos yo, puede ser que no lo haya visto yo, no lo haya sentido así, no se puso demasiado énfasis en que ahí iba una mujer policía, con todo lo que esto implica, ¿no? En el capó, en el capó, iban agarrados dos policías, uno de ellos era mujer y el policía lo que gritaba era básicamente por la chica que ya estaba dejando de sostenerse, es decir, iba una mujer ahí adelante. Y la chica está tomada del limpia para brisa y lo termina quebrando, lo termina rompiendo. Bueno, ese no es un detalle menor, me parece que no es un detalle menor porque este muchacho ni siquiera frente a la presencia de una mujer desistió de esa acción, ni siquiera frente a esa presencia allí. Y también he escuchado barbaridades, criticar al policía porque le pegó un puñetazo en el parabrisas. ¿Y qué quiere que haga el policía? Que le diga, muchacho, che, acelerá un poco más así yo me suelto y vos me pasás por arriba. ¿Te parece que hagamos eso? Total, ¿qué importa? Vos, yo suelto, ¿sabés? Y vos apretá más el acelerador así yo me caigo y vos me pasás bien por arriba a mí y a la chica. Entonces sí, la vamos a divertir y la vamos a pasar bárbaro. La verdad es que hay gente que no sé dónde se ubica o desde dónde mira una cosa que es absolutamente objetiva. Se puede ver, hay filmaciones de arriba, de abajo, del costado, de adentro, de todos lados. Un hecho absolutamente público, delante de las narices de todos. ¿Y qué hace el policía? El policía intenta con los puños, frente a la disparidad o a la diferencia de arma que estaban utilizando, él con los puños y el tipo con un vehículo de mil kilos, enfrentándose al policía. Pero además hay una cuestión emocional. Pero, totalmente. Hay una cuestión emocional del policía que ve que está corriendo o está en peligro su propia vida y la de su compañera para que este muchacho detenga el vehículo. Bueno, ¿qué es lo que es? Le pega un puñetazo al vidrio, ¿qué otra cosa que es? Claro, parece ser... Si le hubiera pegado un tiro, le hubiera un puñetazo al vidrio. Y bueno, y claro, bueno. Está atentando contra, para mí, la calificación es muy corta, muy, muy corta, porque hay una clara intención de atropellarlo. Hay una clara intención de atropellarlo, porque el chico ni ante el puñetazo se detiene. Se detiene porque se le cruza un patrullero y ya no podía ir más a ningún lado. Por eso se detiene. Por eso me parece que es bastante corta la acusación que hace la fiscal. A lo mejor, bueno, cuando incorpore algún dato más, podrá ampliarla, si es que así ocurre. Yo no sé si los policías, cómo se maneja esto, si los policías o la policía puede accionar en contra del chico. La verdad que no sé cómo es eso. Lo normal es que quede todo borrado rápidamente por algún tipo de injerencia, pero lo normal es eso. Ahora, lo racional es que alguien actúe con firmeza en contra de este pibe, que no es la primera vez que lo hace, es un chico, no, atropellar policías, pero manejarse con algún grado de displicencia no es la primera vez. Tiene multa por exceso de velocidad, casi 150 kilómetros, y también por exceso de alcohol. 1.47 gramos de alcohol en sangre. Más todas las demás cosas que están rodeando y a confirmarse de hechos que también lo vincularían a este muchacho, que parece ser que, bueno, tiene algún grado de propensión o de inclinación a generar este tipo de hechos. Yo no sé si para hacerse notar o por algún grado de impunidad que puede haber heredado. Pero esto claramente es algo más. A ver, la calificación, algo más. Lesiones leves hay. Resistencia a la autoridad y lesiones leves. Le pasó por arriba de una pierna, se ve, se nota cuando hace el salto del vehículo, arriba del pie de un policía, del policía. Pero, y si el policía, frente a la embestida que hace con el auto, caía, le iba a pasar por arriba la cabeza. Porque el policía si cae, cae o para adelante o cae para el costado. Si cae para el costado, le pasa arriba las piernas. Y la chica no sé qué suerte podía correr. La chica está bien en el medio del auto. Está bien en el medio del auto. Y van andando. La chica esboza una sonrisa y le está hablando ahí al policía. Los nervios. Claro, que están agarrándose porque sabe el policía que si se suelta el auto lo pasa por arriba. Sí. Porque si vos te soltaste caes para atrás. El policía ya no tenía forma de apoyar los pies. Porque si apoyaba los pies lo tiraba el auto también para atrás. Exactamente. Bueno, me da la sensación que es cortita, cortita hasta ahora la calificación que le ha puesto la fiscal. Hay que ver si el policía tiene la potestad o la facultad de lagarto de promoverle alguna acción civil. Por lesiones, ¿no? Sí. Por lesiones porque el muchacho está en el poligríguez con el policía. Sí, sí, con un problema. Lo atendió ahí. La chica felizmente no tiene nada. Pero el policía tiene, creo que no sé si fisura o un traumatismo muy severo en el pie derecho. Hay que ver si desde ese punto de vista, digamos, por no poder ir a laburar, lucros cesantes, un montón de cosas que a lo mejor no puede hacer. No sé, tratando de ser un policía, si le puede promover alguna acción civil a este muchacho que manejaba. Ahora, lo que no se dice acá es lo que relató el testigo, que también lo relató ante la justicia, que arriba del auto había envases de alcohol. Tampoco se sabe si le hicieron los dosajes a este muchacho y a las otras dos chicas ocupantes del vehículo. Eso se desconoce. ¿Por qué razón se desconoce? Yo le puedo asegurar que si enganchan a alguna persona con algún grado de notoriedad, pero no de influencia, en 30 segundos se sabe. Si agarran a algún pobre infeliz, en un ratito están los resultados. Pero si de alcoholemia te lo dicen a vos en un ratito, ¿cuánto te hacen? Se ve que ahí no había inspectores municipales. No, no había inspectores municipales. Pero usted de alcoholemia, ¿cuánto? ¿Medio hora, una hora? Usted es de alcoholemia, un ratito te hacen soplar y se terminó la hija. Y las multas llegan rápidamente. Pero, y las multas ni hablemos. Lo que sucede es que ahí no había ningún inspector municipal. Porque los inspectores municipales no sé dónde andan, qué sé yo. Fue derivado a una dependencia, no sé si judicial o a la UCA, donde era la UCA. Sí. Pero ahí en un ratito llaman a un médico, traen el alcoholímetro, le miden y una hora saben. Y todavía no se han escuchado las explicaciones. No sé si supongo yo que debe tener asesor letrado, no sé, se sabe, se conoce. No, no se conoce si ha nombrado algún asesor letrado. Seguramente sí. Sí, porque ya lo han largado, se va a haber presentado para que haga los trámites. Así es. Bueno, no sé a qué explicación dará. Es bastante difícil frente a la abundante cantidad de pruebas que hay. Es muy difícil explicar la actitud del chico más que desde la displicencia o no querer bajarse porque sabe que sus antecedentes no lo acompañaban. Tenía ya el carnet, se vencía y no se lo iban a poder renovar porque la falta donde le encontraron alcohol era una falta grave que le tendrían que haber retirado el carnet. Ya está inhabilitado desde ayer. Y ya ahora, desde ayer, está inhabilitado. Bueno, esta es una historia que está dando vuelta. Vamos a ver cómo termina. Normalmente, y gran parte culpa de eso lo tiene la prensa, se olvidan de estos hechos. O nos olvidamos de estos hechos. Por ahí nosotros tenemos un grado de costumbre de volver un poco a los casos, pero obviamente a veces no. Y me da la sensación de que como no hubo hechos graves, tal vez esto no se retome y quede en el olvido. Bueno, esperemos que no, porque es una conducta que no se debe repetir y debe ser utilizada para que los chicos de esa edad... Este pibe tiene 20 años. 20 años. Recuerden que a los 18 ya se vota. Es decir que es un chico que tiene dos años más que la persona que vota. Es decir, este chico ya votó, tiene capacidades, sabe distinguir el bien del mal, debiera distinguir cuando una cosa se debe hacer y otra no se debe hacer. Digamos, es un muchacho que tiene juicio, debiera tenerlo. Por lo tanto, hay que mostrar algún grado de posición, en principio desde la justicia, que es quien imparte las leyes, quien debe hacer cumplir las normas, quien nos debe manejar como sociedad, manejar los límites, cuidarnos del exceso de límites, enmarcarnos en los límites. Ahí debe venir el mensaje. Pero si todo comienza a resquebrajarse y es muy difícil avanzar como sociedad y después perdemos la autoridad moral de exigirle a los políticos que sean personas honorables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que este chico ya está libre. Sí, acá me rectifican desde los 16, podés votar, es cierto, desde los 16, si te anotás, vas y votás, un acto voluntario. A los 18 es obligatorio. Bueno, muy bien.